Aquí vamos vuelta, comandando los parceros, cumbieros, consoleros, prestacioneros, serremiseros ¿Cómo andas mi estimadísimo Primo Guara? De 4.39 Uh, pero estamos... Pulero la hora Ah, la de siempre Mapa no disponible, nah Acá hay un... ¿Una bandera? Ok Uh, mancame, ahí vengo Dale Voy a echar un cloro Mmm, pará que voy y te la sostengo Negociando, en realidad fui a comprar balas Bueno, elegiste una misión porque... Tengo que cambiar, que no sea la principal hasta que uno cambie Si no, tenemos que hacer la principal ¿Seguro? Si, si Hasta que nos hagamos la ISA no nos podemos hacer las otras Sabes mucho, eh Morís... ¿Cómo va? Munición pequeña de fusil No se encuentra ahí, ve ¿Cómo se llega? No se encuentra ahí, ve No sé Acá entran esos lugares Capaz que después... No sé qué tenemos que hacer acá, pará, qué tenemos que hacer acá Saca al amigo Titi de la celda Ah, capaz que... Acá está el amigo Titi, ¿eh? Bueno, lo que queda Titi me preguntó Si yo tenía una... No... Ah No Una mesa entre nosotros, ¿eh? Si quiero, ahí Eso Ay, me mostraste la espalda, papá Y no, nunca me mostré la espalda Más rápida ni de luz ¿Qué es eso? ¿Por qué me quedó alguien hiriendo? Ah, arriba Hay otro hombre Y, pero está acá Y, pero está acá Puesto ¿Por qué no quiere木? No, 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 no Gracias por ver el video. Vamos a ver arriba. Pensé que estaba detrás, boludo, soplándome la lombra. Sí, boludo. Cos de mil putas, boludo. Alvaro Sánchez. ¿Alguna de estas celda o alguna de estas? Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Oh, hay ni una de estas. ¿Por qué estás adentro de una pared? No, yo estoy bien. Sí, adentro de una pared. Busca todas las drogas. ¿Por qué estás adentro de una pared? No, yo no fui. Voy a borrar el arma. Ah, y me pega a mí. Y me pega a mí. Qué pedo de una pared. Qué pedo de golpe la cabeza. Qué pedo de una pared. Qué pedo de una pared. Me teletransporté. Qué pedo de una pared. 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 Mmm, encima de esos movimientos que hace Sánchez, mira. De guía no va. Qué pedo de una pared. Qué pedo de una pared. Qué pedo de una pared. ¿Qué pedo de una pared? ¡Ahhh! ¡No! Ah, se tuvo que ir. Aquí hay una bebé. Gracias. Eso es un amor. Todavía era. Ya te van a dar un ambras. ¡Bien de verte, hermanos! ¡Estoy cansado! ¡No necesito un ambras, ¿eh? Un canacabo de metal. Devastador. Ah, acá está. Este lo hago. Mirá, mirá la rata. Huele el pesito. Eh, carnicero de carniceros. Ahora podemos hacer las otras misiones. Ahora sí. Cuando yo quiero, no. 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 Imagino que esto es una rata. No. Eh, camisero, yo puse el camisero Ah, pensé que era un malo Me cago ahí No, ¿por qué era el talón muy feo? No, voy a abrirme la puerta No, voy a abrirme la puerta A ver, pensé que iba a durar más Y bueno No, un mortal le tuvo eso, boludo Por ahí la otra Busca todas las drogas Pero para allá nadie camina No, no, no No ¿Eh? Ahí se aquí está No entiendo, estamos acá en la isla del Congo No sé dónde era, en Nueva Zelanda Y todos son mexicanos Tenía a Pedro Sánchez Este es Ángel Después estaba Morales Bueno, bueno, casi muero aplastado por un NPC Hay que tener cuidado con los NPC Sí Ah, no, esta me llena de peces No me hable ¿Cómo que tengo huevo? ¿No ves que tengo una pollerita, fraco? Ah, no ¿Qué tengo? ¿Un baquero? Otra vez acá Ah, no ¿Eh? ¿Eso es lugario, por dios? Listo Ah, ¿no podemos salir? Ah, sí, por acá Ah, ¿no podemos salir, mi amor? Ah, ¿no podemos salir a hacer lo que el Titus dice, por ahora? ¿Cuánto gente se murió en los altos barrios? Estamos hablando de un massacre ¿Qué es la jubeta? ¿Qué es la jubeta? ¿Qué es la jubeta? Y ahora te vas ¿Cuántos machetes, eh? ¿Cuántos machetes? ¿Qué es la jubeta? ¿Qué es la jubeta? Horrible cuchillo, ese ¿Por qué tengo tan tan poca plata? ¿Dónde lo puedo meter? ¿Qué es la jubeta? ¿Qué es la jubeta? Hay que ponerlo así con esto. Escopeta corta letal Ahora sí Ahora sí Mucho tatuaje, pero no va nunca Bien, así Bueno No me marque el camino, estoy perdido sin ir al waypoint Porfa ¿Cómo va? Abrime Ella no va Ah, hay que subir nomás Yo pensé que había que bajar, ¿no? Cierto que la saluda estaba arriba, a ver ¿Hay alguien acá? Ya que estoy cerrando el... Escúchale cospeo acá atrás A ver, ¿entrá? Mmmmm Uy, los tipos Estos son buenos o malos No van a caer de tiro, boludo A ver Pau, son más rápido que rápido Bien No sé qué estaba hablando Ahí lo maté. ¿Dónde se fue la rata? ¿Hablaron más los zombies que los equipos armados? Acá hay información. Ya que estoy, vamos a explorar. ¿Ide? Es buena. ¡Oh, mi amigo! Bueno, vamos a volver a la misión. Sí. Aparte, seguramente, como son hijos de mil putas, nos van a hacer volver de vuelta acá para buscar otra cosa. ¿Qué? ¿Aparecieron de nuevo lo de la pistolita? ¡Pero dispará! ¡La coche de madre! ¿¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la perdida! ¿Tenías bebida? ¿Ahí? ¡Gracias! ¿Estas bebida?! ¡No! ¡Lo agarré del coche! ¡Mira! ¡Tenía bebida! ¡No lo agarré del coche! ¡Tenía bebida! ¡Ahora tenías bebida! ¿Qué pasa? Siempre me ponen un explosivo acá. ¿Aquí le vuelo o malo? No. Es Kevin y Bravia. Only the senior guards have those, so, get the master key or you ain't getting in, got it? I'll try. Alright, the senior guards should have the key. When all hell broke loose, he hit out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. You went? ¿Qué pasa es que he estado bien volvido por ahí? ¿Qué pasa es que he estado bien volvido por ahí? ¿Qué pasa es que hay un mercador? Están distintas. ¿Ahora es por acá donde fue? ¿Qué es eso? ¿Y fue de puta? ¿Un tirito nomás? A ver, mi tiempo duraba más, eh. Y bueno, son humanos. En teoría tendrías que morir con un tiro en la cabeza, como todo normal. Acá tiene un parcheo. Ya tengo lleno en el inventario ya. Voy higiendo pistola. Alcohol. Qué asesino. Recuerdo haberle pegado a ese. Recuerdo haberle pegado a ese. Por las dudas la tiro alejo. Yo me alejo por la duda que no me aplaste. ¿Qué? Este va a ser. Ya sabía de que iba a ser cagado. Ya sabía. Ya sabía de que iba a ser cagado. Ya sabía. Ya sabía de que iba a ser. ¿Qué es eso? No puedo agarrar nada, ni la munición, ni nada, algo, no puedo llevarme nada, nada, estoy lleno, hay que parar, hay unido, bueno, a girar mi amor, vamos a girar, no, 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 no La cocina está cerca, cerca de la cafetería. No puedo estar aquí. No puedo hacerlo. No puedo. Pero esto... No puedo. No puedo. Sí. No. ¿Por qué te hace ir a dar toda la vuelta para acá? ¿Qué es esto? Almadena Almadena Una masa grande Almacena Hay que subir para arriba, no para abajo, porque si no sería raro O sea, me hicieron subir para bajar, increíble Ah, son hijos de mil putos los vagos Casi nunca conseguí ¿Por qué estuvimos antes? Espera, ¿por qué me embarcan manito arriba? Ah, dame un segundo Ah, capaz que está la medicina ahí Esto es el moroto, acá, ¿eh? Acá está, Toracina ¿Volvemos o seguimos con la otra misión? No, seguimos con la misión porque vamos a después volver Vamos a tener que volver después La cocina es grande ¿Otro que quiere que le metas en directo? ¿Otro que quiere que le metas en directo? Casi, casi Ojo A ver A ver, vengan para acá Mierda, caí Eso Disparale Ahí arriba hay una idea personal ¿Vale? Mmm ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Y qué? Mira, aquí voy por el brochero jajajajaj Eso. Por ahí ya te la entredada Pedro. Deja, de que te tenga que ver entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me mimi sólo me Seguro que hay una idea por la gata, mejor la vida. Acá tenemos sartén. ¿Por qué no nos abrió esta puerta? Ah, sos un hijo de puta vos. Esto es típico, qué hijo de puta. Pistola pesada relámpago. Está muy buena esta pistola. Vamos a mejorar. No me da la plata para mejorarla. 19.000 me sale la última mejora. A ver Gaston. A su casa la escupeta. ¿Qué puedo crear con esta? Pistola electrochoque. Súper pistola. Espectacular. Esta tiene 9 balas. La otra tenía 14, creo que. Me quedé sin plata, por cero. ¿Y esta acá? No, no puede ser. ¿Cómo pensás que yo estoy loco? Pero a mí me van a faltar 60.000. Todavía no sé por qué. Ahí está. Pistola con esta una de... Y... La otra pistola tenía 1500. Ahora está en 3100 y pico. De daño. Bien, está bien bien, papá. A brillar, mi amor. Si, se no llegar, podría ser un problema. Ellos cortaron un montón de pescadores y hermanos. Así que hay una armada de esas cosas. Digo lo que, haces esto para mí, y nos dejamos ir a bloquear C. Debo hacer mi mejor. Arte el asesino. Traz las armas y las armas y les voy a ir a bloquear C. Ahora, vá, pero se ve en la vuelta. Cuando esto se cayó, una mierda abrió todas las células. Estoy pensando que las mujeres deberían ir aquí con nosotros. Por su propia protección. ¿Qué es eso? Creo que mejor esperamos aquí. Dejadnos saber cuándo está seguro. Qué peligro, eh? Ah, por otro lado. Increíble. Mira toda la vuelta. Para que después nos haga abrir una puerta. Espero que no nos haga hacer la subida y bajadita de la otra vez. Es que no va a hacer eso, no va a hacer eso, veanlo. Qué hijo de mil putas. Es lo malo abajo en el basement ahora mismo. No solo un muerto, pero algunos de esos hacks todavía estarán vivos. Ah, qué necesito. Disculpe por ser un hombre de negocios Explota cuando quiera Ejeje Me pegó un managazo sin mano, eso no es de problema Como ven, se ilumina en el camino No hay que Ah, por acá no hay A brillar, mi amor Ah, increíble como la rea No, pensé que era para tomar algo ¿Qué me pegó? ¿Qué me hizo? No lo sabe, lo misterio era bien Oye, pará, ¿y esta parte de acá arriba qué onda? No, no, no quería agarrar el arma Mira, este estaba buggeado, boludo ¿Hay algo ahí? Bebida energética nomás, si te interesa Acá no había nada Ok, podemos entrar por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cuál está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le pegaste a mi compañero No le pegaste a mi compañero ¡Vamos! 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 Pasaron una puerta que no se puede poner ¡Me caí! ¿Ni 30% a revivir? ¡Uy, lo que me va a aparecer acá! A ver... Podrían habernos mandado donde están todos los zombies, ¿no? ¡Vamos! ¡Para que hay! ¡Vamos! 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 Vamos, primero. Vamos, gracias. Eso es un amor. Sí, yo. Mirá lo que le agarré. Busca una alternativa. Eso no funciona. Se muere solo. Ok, hay algo subiendo acá. Yo te aviso. ¿Qué es eso? 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 No tengo arma, boludo. Buah, le tiré todo. Por favor. Eso, pasen por ahí al medio. Ahí va. El paso a las termópilas. ¿Por qué escucho un bum 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 bum? Un corazón que va a explotar. Ah, hay otro de estos. ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 Ya me convirtió a los colectivos de toda la celda. Jajaja Loputa Andalo, bate el ojito. No hay mis armas. Acá quedaron atrás. Mejor dicho adelante. Encima creo que es un equipo cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Se llega? Se había energético. Un aperitivo de todo. Perdón. ¿Me escuchas? Las personas salieron y tengo que cambiar a otra fuente. Estuve viendo a ti por algún tiempo, pero no podía contactarte. Cuidado. Sé lo que estás planeando hacer. No. No puedes dar las armas de los colectivos. Titus es un matrimonio y terrorista. No tengo que decir eso mismo. ¿Entiendes? Esto es un matrimonio para terroristas internazionales. El gobierno envió a ellos por todo el mundo. Tu tuviste una extraordinaria rendición, ¿verdad? Pero ¿dónde crees que se acabó? Por eso hay un minuto ahí abajo. Si Titus y sus hombres terminan con armas, no habrá nada de detener. Escucha, leave los matrimonios. No hay tiempo. No te preocupes con tus amigos. Yo todos los cuidaré. Tienes necesito llegar a los blocos más rápido que puedas. El único camino es a través de los colectivos. Move. Tienes necesitan que rob gates. Un gran itu se ha entrado en el cauce de martes. riskyatori. Tienes necesitan las raies de mi esposa para entrar. que miedo pasé ahí ah No hay idea de cómo le pega el de atrás. ¡Suscríbete al canal! No, porque agarra ese cuchillo también, no me lo acaban. ¡Oh, un gorro! No hay idea. Piteculia. Piteculia. No hay que curar, ¿sí? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! Si, decime que este es el final. A ver, agarrate. Hola. Que lindas cachas. Se bañaron eh. Me veía como un robo. Jejejeje. No volvimos a ningún lugar. Acá hay una idea eh. Habla con Jurema. Más lejos es imposible. Vale, dejamos ya al lado. Si, se podría decir. Estuvo por hoy. Pero vamos a ver. Para que hablamos. No. 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 Pobre Tego. No. Pobre Tego. No va a estar nadie. No. 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 Pobre Tego. No. Se pegó contra el abarrate la mina. No. ¡Muih! ¿Qué? Me enfocó, volvido. Bueno. Empuja un pa' delante. Hijo, puta. Mami te ayudó abrir las portas, tenemos que salir de aquí. Como, ahora. Y cómo hacemos eso, ya que el colonel, confiarme, nos mató. Tu tienes algo que querés. Venimos aquí y tomó el derecho a ti. Como sabía justo dónde encontrarla. La vacina. Uh-huh, para Buda. Ah, qué diablos. El coño es genial. Decidiste que no podamos confiarlo. Dejamos a mover, ven. Hay un chocero en la pared. Está esperando por White. Y si ese maldito se llega antes de que nosotros lo hacemos, él está viajando la mierda de aquí y llamando a los bomberos. La anihilación de nuclear thermonuclear, toda la isla de la hermosa. Tenemos que encontrarlo mientras aún tenemos la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? White va a ir al hospital. Se está pegando a su esposa para llevarla a la copa. Si, ella está fuera de su mente, eso va a tomar un tiempo. Se va a través de la izquierda. No hay tantos infectados, pero eso es el camino. Entonces, ¿qué es el camino? Levanta el elevador a la cima, que te lleva a la otra izquierda del hospital. Es más peligroso, pero podemos llegar al río más rápido. Solo el maldito debería tomar el elevador. Yo y el resto, vamos a tomar el camino más seguro y te encuentro en la cima. ¡Muy bien! Bueno, se puede decir que es todo por hoy. Hasta la próxima. Buena suerte.